hola mi gentes bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy estamos aquí en la calle se va viendo bonita ya va cambiando la el panorama miren al final va a quedar bonito una calle bien ancha como de 10 metros alguna vez ustedes bailaron trompo aquí está pepino no puede bailar y miren cómo lo agarra y no le bailó pedrada le salió para qué es con hacer ese trompo como como sabía que estaba pues como sabía que la cámara dijo el trompo y si voy a bailar y me bailó dijo bueno aquí andando otros aquí andan el pepino y vos tenés uno vivo y tenés uno y por dónde va pues veniste y así no lo puede agarrar uno puede voy a bailar el trompo tengo años de no que no se te mueva mucho y no lo va a pasar que lo paga pero si le sale para atrás yo la cámara voy a tirar por ella fue el abogran corte del hongo como cuatro metros todo ahí tampoco tampoco ustedes vaya se agarra por atrás para pegar en la pared tengo un rollo para hacer por allá para el corte ay aló pues te dejó y y y este loco es el trompo cuando está está que chivo vos no se para pero es loco para bailar más que lo andas loco para bailar si porque lo normal es que le di claro y este y este y este y este como que como que como que es tu espucha de octubre jajaja le di caña caña rica le di para que ella va a ser así por este chico ya pero apenas estamos en el septiembre así es como en diciembre porque antes era octubre cuando venían los vientos de de verano pero hoy como el invierno se extiende hasta diciembre entonces son vientos de diciembre voy a agarrar la cámara mire lo que no no ese trompo que anda pepino pero es que yo le digo que la puntita del clavo se lija en una llanta de hule en la llanta de un camión por ejemplo se lija se lija hasta que se mueve bien se edita si eso es truco también yo le dije pues pero él dice que no porque no lo ha hecho ya en una llanta de hule no lo ha sabido hecho ya vaya si puede mirar dale con todas el zumbar bueno en estos videos anteriores no apareció ni a lore hoy ya vino se recuerdan que este yo mencioné el otro día cuando fuimos a grabar allá el pozo con el huevo ni a lorena que estaba mal de salud le detectaron un montón de cuestiones yo pedí oraciones para ella espero que si este hayan la hayan puesto en oración porque es muy muy importante pedirle a nuestro dios y también es muy delicada la salud de ella sé que ya volvió aquí anda ya aparatando como es el huevo quedamos de grabar hoy a las 4 quizás son las 4 y algo no ha venido el colocho no ha venido la niña de la dieta yo creo que ya no van a venir es que solo se hacen dos la grande y una pequeñita no se hacen tres pues si la idea es que pique más al centro cada quien con su trompo obviamente pero el que pica más lejos ese le toca que poner el el trompo en el pan así le llamamos nosotros ahí que le pica ajá porque yo no tengo miedo bien lejos uy hizo la cuquita ya no tengo trompo yo siempre he tenido trompos, chibolas, capiruchos y yo no tengo nada no yo no tengo nada dale pues no, ven y baila ya vamos ya vos lo voy a bailar yo venga ya lo voy bueno usted no puede bailar los trompo no, yo no puedo no, yo cuando estaba de esta edad tenía dos trompo uno para cobrar y uno para pagar ese era técnico uy viene el carro con todo un mal lodo es otro colocho y mira siempre se quitan el pelo igual ¿te pasa algo? sí quizá es no 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 ni la rueda ni la veo no 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 Las dos vueltas aquí, mira aquí. Pero casi te cayó. Esperen, quiero hacer un truco. ¡Ay, el truco! ¡Ay! 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 Dale para el truquero. Dale truco, truco. Dale truco, truco. Vamos a ver. Esperen. Vamos a truco, truco. ¡No, no! No, no lo sé. ¿Qué era pues? Algo. Dale, truco. Yo soy truco. Truco. Truco, truco. ¡No bebe pepinito, eh! ¡Oh! ¡Tracca, traca! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¿Cuánto yo dije traca, traca? ¡Tacale! ¡Ay, ya! ¡Taca, saca! ¡Taca, saca! ¡Taca, saca! ¡Uy! ¡Por Dios! Ya no se va a pegar, güey. Toma a tener, me toca medicina. ¡Ay, Dios! Ya, bueno, cada rato suena. Bueno, dale pues, pepino. La última, pepino, porque ya se acabó el video. Me toca... Me toca... La pastilla. Pobre, Daniel. Lo resiste, enfermo. Ahí anda cargando una... Un cartero, un montón de medicinas que le dan. Pero como... Yo los convoqué a las cuatro para que vinieran a grabar. Y ella es bien puntual. Bueno. Agarralo, pues, truco, truco. ¿Qué vas a hacer? Vamos al truco, truco, pues. ¿Y qué más? Ah, eso era. Como a los dos, o lo... Lo tiras y le das vuelta y que te baile aquí. No, hombre. Yo cuando lo agarraba, me los paseaba de dedo en dedo. Los tiraba, lo agarraba aquí. Ah, pelusa, puede, va. Lo tiraba y me lo pasaba aquí. Lo tiraba y lo pasaba aquí. Y así. No, no es mentira. Y por último, lo agarraba y me lo pasaba en la uña. Del dedo gordo. Y así lo andaba. Lo andaba, ah. Yo he visto un video que... Vais la trompa. Lo tira y cuando lo tira, cada vez le cae aquí en la mano, ah. Y cada vez viene aquí y le hace como tres vueltas. Ajá. Y aquí solo viene, solo viene y le hace la vuelta al... Al trompo. Y se va así, ve. Y usted sube otra vez. Ah. Y le cae esto de aquí, ah. Vaya, esos truco-trucos no me los pude yo. Pero este bicho sí lo voy a aprender a hacer. Ajá. No. Bueno, dale la última vez, pues. Hace el truco-truco, pues. Ajá, hoy pienso hacer otra. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Salud. No lo pude hacer. Uuu. Nos vemos hasta que acuerdas. Tengo días, no vas a saltar puertas. Tengo días. Tengo días.